Bien, estamos ya de vuelta en bloque más de este espacio de foro empresarial aquí por las pantallas de Cinco Días TV, trayéndoles a todos ustedes temas de momento, temas de relevancia, hablamos de economía, hablamos de los impactos que tienen los diversos sectores en el medio de este 2020 tan pero tan atípico que nos toca a todos afrontar y tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Comenzamos recién con el economista en jefe del Banco Central del Paraguay, el economista Miguel Mora, hablando un poco de las proyecciones de la banca matriz en cuanto a nuestro país. Nos decía que, bueno, el ajuste que ha tenido la proyección de recesión macroeconómica en cuanto al Producto Interno Bruto pasó de menos 3,5% a menos 1,5%, lo cual ubica al Paraguay en una posición bastante beneficiosa esto en cuanto a golpe. Vamos a ser uno de los menos golpeados, esto ya lo sabíamos, pero ahora estaríamos siendo menos golpeados todavía de lo que ya se estimaba en aquel mes de julio. Lastimosamente, cuando hablamos de divisa norteamericana, el dólar va a seguir en estos niveles de apreciación, lo cual no es muy bueno ni para los exportadores, importadores, para el comercio en general. Hablamos también de una política de inflación que se va a mantener en torno al cero, un poquito por encima, un poquito por debajo, pero todavía, hoy actualmente, 0,9%, hablamos de la inflación, por lo por ende, la tasa de política monetaria, se estaría manteniendo en 0,75% hasta un nuevo aviso, a ver cómo las condiciones o los factores van afectando al mercado. Pero bueno, hasta modo de resumen nada más para todos aquellos que se perdieron de ese primer bloque en área. Más que resumen, yo diría que hiciste una actualización del bloque anterior por sobre todas las cosas. Igual de por ahí, la gente que quiera puede sumarse a partir de las 20 horas para poder ver justamente esta entrevista sumamente importante que nos dio, por supuesto, el titular de la banca matriz. En este sentido, queremos invitarle a toda la gente, como siempre tenemos temas relevantes en ambos bloques, a que compartan este siguiente espacio informativo. Perfecto, Simba, pasamos a este siguiente bloque a hablar un poco de lo que pasa con el transporte fluvial, con nuestros ríos. Vamos conversando a lo largo de las semanas con diversos referentes de todos aquellos actores que conforman este sector tan importante como es el sector fluvial, un pilar bastante importante en nuestra economía, que hoy la bajante del río no es la noticia, sino ya los efectos colaterales negativos que empiezan a concatenarse unos detrás de otros. Retrasos, barcazas, mercaderías que van estropeándose. Esto genera sobrecostos en todos los operadores del sector y por eso, para más detalles, ya está con nosotros el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, el señor Esteban Dos Santos, para hablar una vez más de la preocupante situación de la bajante del río. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, un placer compartir con ustedes. Gracias. Queremos conocer un poco, presidente, cómo se está viviendo actualmente la situación entre todos los actores que conforman el sector. Hablábamos hace unos meses de que, bueno, la bajante ya era muy pronunciada, hablábamos de niveles históricos y todos esperamos todavía de que esto pueda mejorar. Sin embargo, el panorama no es muy alentador, que digamos. Así mismo. La verdad es que nosotros alcanzamos niveles mínimos récord registrados en nuestro país. Nosotros tuvimos un registro en el hidrómetro de Asunción de menos 50 o menos 51. Creo que llegó a alcanzar la marca del hidrómetro del puerto de Asunción. Y esto supera ampliamente la marca mínima registrada anteriormente, que había sido en el año 1969. La diferencia que teníamos en el año 1969 con respecto a este año, que es el 2020, es el flujo de embarcaciones navegando por nuestros ríos y el flujo de carga transportada a través de nuestros ríos. Anualmente, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, se movilizan unas 20 millones de toneladas aproximadamente, que circulan casi en su totalidad a través del río Paraguay. La mitad de esto corresponde a carga particular paraguaya y la otra mitad corresponde a otros volúmenes de carga de los distintos países de la región, que también tienen litoral sobre los ríos. El impacto que genera esta bajante representa una disminución en el volumen de carga transportada por viaje de cada embarcación del 70% aproximadamente. Esto quiere decir que en cada viaje de cada una de nuestras embarcaciones nosotros estamos transportando solamente hasta el 30% de la capacidad de la misma embarcación, ¿verdad? Haciendo números redondos, si mi embarcación tiene una capacidad de transporte de 100, hoy estoy transportando solamente 30. Y esto no solamente genera un impacto a la misma embarcación por la disminución de los ingresos en concepto de pletes, sino que también genera un impacto en todo el comercio exterior paraguayo, porque los 70 que dejé de transportar en una embarcación no se pudieron transportar y eso genera retrasos en el movimiento de esa carga, ya sea de exportación o de importación. Y esto me obliga a requerir bodega adicional que no hay disponible en este momento. Por lo tanto, todo nuestro comercio exterior está con retrasos, sobre todo en la exportación. Además del retraso, tenemos los sobrecostos que implican toda la operación de logística en época de bajante. Y esto hace que nuestro país simplemente sea menos competitivo con sus productos a nivel global, ¿verdad? Así mismo, presidente. Y bueno, así como usted lo está mencionando, estamos con este tema de los sobrecostos, una acumulación ya de productos importantes, ya sea de importación como también de exportación. Estamos con una situación bastante complicada en ese sentido. Sumamente complicada. Sobre todo la carga de importación que está con retrasos en sus puertos de transbordo, está comenzando a pagar sobrecostos de estadía en el puerto de transbordo. Para la carga containerizada, por ejemplo, las líneas marítimas tienen una determinada cantidad de días libres en los puertos de transbordo. Y superados esos días, ya sean cinco, siete o diez, la cantidad de días que el puerto le otorgue a la línea para transbordar la carga. Superado ese tiempo, ya se aplican costos y tasas adicionales por demora de la carga. Y esto termina siendo trasladado a el importador en el caso de la importación o al destinatario final de la carga de exportación, sea cual fuera el destino final. En el caso del transporte de graneles, se producen retrasos que ponen en riesgo la conservación del propio producto. Paraguay, siendo un país agroexportador, hay condiciones de guarda de la mercadería transportada y superados los tiempos, es posible que la mercadería sufra daños y entonces esto pone en riesgo el cumplimiento de los contratos de los exportadores. Justamente es a donde iba mi siguiente pregunta, presidente. ¿Cómo se están manejando con los productos alimenticios? Hablamos de productos que no tienen mucho tiempo. Algunos vencen al mes, a las semanas inclusive. Entonces, me imagino que es un gran riesgo para todas las empresas. Así es. Hay un control de calidad mucho más exhaustivo ahora en los puertos de carga y en los puertos de transbordo para la carga paraguaya que va a extra zona. Hay carga que va de exportación a nuestra propia región, principalmente a Argentina, pero hay otra que va a extra zona. Hay los importadores en Argentina al momento de la descarga que ejercen un control mucho más exhaustivo, así como en los puertos de transbordo. Y esto, en caso de daño de la mercadería, se generan costos adicionales por los reclamos que hay a los seguros intervinientes y, por supuesto, el incumplimiento de la entrega del producto, que eso es lo que en definitiva le importa a quien recibe o contrata determinados servicios. Presidente, por supuesto, también consultarle acerca de cómo se encuentran los trabajos de dragado, porque es importante, así como estuve mencionando, están en un 30% con respecto a lo que son los niveles de carga y eso es algo sumamente perjudicial para nosotros, ya que no estamos con los volúmenes debidos para ese progreso y esa circulación económica que tanto estamos buscando. ¿Cuáles son los lugares en los que se están trabajando actualmente o cuáles serían los lugares que necesitarían con más insistencia a lo de un mejor? Sí, la verdad es que hoy no se están realizando tragueras de dragado. La licitación para el dragado está pendiente de adjudicación dentro del Ministerio de Obras Públicas. Hay una cuestión con el fondeo de este llamado a licitación. No tengo mucho más detalle que eso en este momento y lastimosamente no sabemos cuándo se van a destinar los fondos para iniciar los trabajos. Así que estamos a la espera. El proyecto de ley de emergencia hidrológica está pendiente de tratamiento en el Senado. Tampoco tenemos información de cuándo va a ser tratado este proyecto de ley. Ante este panorama tan negativo, tan desolador, inclusive, presidente, ¿cuánto tiempo más, desde su perspectiva, los operadores y exportadores podrían aguantar a seguir trabajando solamente al 30% de capacidad? Hay muchas empresas... A ver, ahí perdimos un poquito la señal. Esperamos un ratito esa reconexión. Se frizó un poco la imagen. Estas cuestiones que suelen pasar una vez por semana más o menos así. Es que esperamos un ratito que vuelva la señal del presidente y la obtenemos de vuelta en instantes. De paso, hacer ese pequeño comentario resumen de lo que hablamos, la preocupante bajante del río que está afectando ya de forma colateral y se va concatenando, concatenando, digo bien, en efectos de sobrecostos. Ahí creo que lo tenemos de vuelta. Ahí está. Lo tenemos de vuelta, presidente. Se nos fue la señal. A ver, ahí si nos escucha. Está ajustando la imagen. Así mismo, son cuestiones que ocurren, David. Bueno, la tecnología, de vez en cuando ocurre esto, podemos lidiar perfectamente ante esta situación. Pero bueno, así como lo estás mencionando, es importante hasta qué momento vamos a poder o se va a poder sobrellevar la situación porque estamos llegando a una época bastante importante, el fin de año, donde se realizan las compras y es ahí donde vamos a sentir mayormente ese impacto con el tema de las compras que vamos a realizar, los costos que van a estar muy por encima de lo que nosotros estamos acostumbrados normalmente a poder adquirir los productos y vamos a estar diciendo ¿pero por qué está tan caro? ¿Por qué? Antes, ponele, qué sé yo, ciertas bebidas o ciertos productos que estamos acostumbrados a adquirir normalmente en estas fechas no van a estar correspondiendo a los costos anteriores y esto debido obviamente a que no se estuvieran haciendo los trabajos de dragado de manera insistente o de repente a no tener en cuenta o que no se está teniendo en cuenta estos puntos tan importantes que hoy en día es bastante delicado como está mencionando el presidente con cargas del 30% eso es prácticamente absolutamente nada de lo que tienen que transportar y esa acumulación tanto de importación como exportación viene afectando bastante Es así mismo en estos meses del año donde iba a ser clave para todos aquellos exportadores aprovechar el tráfico fluvial y recuperar un poco de lo perdido en todos los meses de pandemia actualmente esta cuestión de la bajante del río no está ayudando y por eso una pregunta tan importante ¿hasta cuándo van a poder aguantar trabajando solamente a ese 30% de capacidad? Es momento de hacer una pausa con esto a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en este espacio de Foro Empresarial Invertí en tiempo para vos Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente Soluciones Financieras Invertí en las oportunidades Invertí en las oportunidades Invertí en las oportunidades Bien, estamos ya de vuelta último bloque de Foro Empresarial estamos compartiendo con el presidente del CAFIN el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay el señor Esteban Dos Santos hablando un poco de la preocupante situación de la bajante del río y antes de la pausa dejé picando una pregunta que le vuelvo a repetir ahora presidente ¿Hasta cuándo van a poder seguir aguantando todos los operadores y actores del sector con este 30% de capacidad nada más? Porque si bien fin de año era la época donde muchos sectores esperaban recuperar aunque sea un poco de todo lo perdido en medio de la pandemia me imagino que esto es un doble impacto negativo también para el sector Absolutamente la verdad es que hay muchas ya muchas embarcaciones que están en situación de amarre hay una ley que permite el amarre de las embarcaciones por periodo de 90 días y hacer un cese del pago de los salarios de los tripulantes que operan estas embarcaciones hay ya muchas embarcaciones que están en esa situación otras que fueron a marre ya en forma indefinida y hay otras embarcaciones que continúan operando a este 30% yo sinceramente espero que el nivel del río no 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 baje de las marcas mínimas a las que llegamos ya en estos últimos días afortunadamente hubo un pequeño repunte en el río Paraguay estuvo subiendo de algunos centímetros por día y espero que tengamos algunas lluvias que permitan al menos mejorar un poco las condiciones de navegación nosotros sabemos ya por pronósticos de locales y de organismos multilaterales e internacionales meteorológicos que no vamos a tener un régimen de lluvias como el que debiéramos tener hasta por lo menos enero pero esperamos por lo menos algo de lluvias y algunas precipitaciones que levanten el nivel del río a niveles navegables al menos lo que nos preocupa también es el régimen de lluvias que permite la la zafra del 2021 ya sabemos que estamos con dificultades y la famosa zafra tempranera que suele comenzar a salir en enero y a principios de febrero probablemente no la tengamos esta próxima zafra del 2021 y eso es algo que también nos preocupa porque los volúmenes de exportación de granos de nuestro país para el año que viene se van a ver afectados totalmente presidente y desde el gremio que están diciendo con respecto a todas estas situaciones que bueno se vienen arrastrando sin duda alguna pero así como estaba mencionando David hoy en día más que nunca están aguardando ese pequeño alivio lastimosamente no se está dando a causa de esta situación con respecto al río lastimosamente no hay mucho que podamos hacer nosotros venimos haciendo un seguimiento estricto de todo el proceso de la licitación para el dragado realmente eso es lo único que el ser humano puede hacer hoy en día para paliar la situación de navegación con respecto a las lluvias lastimosamente no podemos hacer no podemos hacer nada más que rezar y que se yo hacer la danza de la lluvia quizás totalmente por eso que le quería preguntar al presidente porque si nosotros estamos inciertos dudosos me imagino ustedes con mayor incertidumbre todavía que pasa en ese peor de los escenarios Dios no quiera pero que sigue descendiendo el río van a tomar algún tipo de determinación como gremio presidente porque bueno obviamente que esto va a ser insostenible ya si esto sigue descendiendo es probable que nosotros tengamos que hacer una intervención mayor con respecto a la licitación de dragado la verdad es que no tenemos ninguna acción concreta en este momento confiamos en que nuestras autoridades van a finalmente darle un tratamiento de emergencia y estratégico a este proyecto de ley de emergencia hidrológica y a todo lo que sea mantenimiento de las vías navegables en este en esta instancia y a futuro creemos que llegó el momento de de darle el tratamiento que esto se merece siendo una cuestión tan estratégica para nuestro país la realidad es que históricamente se han manejado estas cuestiones de manera política al momento de destinar fondos para una u otra obra y no sucede esto solamente con respecto a los fondos para el mantenimiento de las vías navegables sino para la mayoría de las cuestiones en general y llega un momento en el que tenemos que analizar si queremos seguir manejando políticamente estas cuestiones o si llegó el momento de darle el tratamiento con la seriedad y la importancia que merecen estas cuestiones repito siendo tan estratégicas para nuestro país tomando algunos números al menos el 35% de nuestra economía depende de la agricultura Paraguay produce más o menos o cosecha más o menos unas 12 millones de toneladas y el 80% de esa producción se exporta quiere decir que gran parte de el movimiento y la circulación de dinero que tiene nuestro país es gracias a las exportaciones de grano que se suceden año a año y el 95% de las exportaciones de grano se producen a través de los ríos entonces hay que analizar estas cuestiones totalmente presidente en estos últimos minutos que nos sobran nos encantaría obviamente que pueda justamente entregar unas palabras con respecto a esta situación ya sea las autoridades o también por supuesto a los consumidores con respecto a los productos que seguramente van a estar teniendo costos diferentes en estas fiestas de fin de año obviamente debido al impacto de los ríos y estos sobrecostos que se generan bueno el principal el principal impacto en el costo de los bienes de consumo y del comercio general en nuestro país se da por la diferencia del tipo de cambio que hoy tenemos un dólar a 7 mil con respecto a un dólar por debajo de 6 mil 500 que teníamos a inicio de este año pero a eso se le adicionan también algunos sobrecostos hay carga de importación y esta es la época porque los importadores realizan las importaciones de fin de año en esta época hay carga de importación que está siendo transbordada en puerto de transbordo marítimo ya sea Montevideo o Buenos Aires desde el buque oceánico a camión y viene directamente por camión hasta Paraguay por la situación de río hay otra carga que viene por vía fluvial hasta Pilar y luego es transbordada a otra embarcación de menor porte para realizar el tramo de navegación entre Pilar y los puertos de Villeta que hoy son los únicos operando en el área de Asunción y hay otra carga que llega con mayores tiempos en forma directa y la carga que llega a Pilar en algunas ocasiones se transborda por camión y todo esto tiene un costo adicional ¿verdad? no es lo mismo navegar en condiciones normales desde Buenos Aires o Montevideo hasta Villeta o Asunción que tener todas todos estos obstáculos en la navegación y todas estas intervenciones en la carga ¿verdad? todo genera costo y en definitiva el que termina pagando esos sobrecostos es el consumidor final ¿verdad? si yo hoy voy a comprar qué sé yo un teléfono celular voy a pagar el sobrecosto de todo este de toda esta dificultad e inconvenientes en la logística así es lastimosamente es así esperemos que bueno el gobierno también pueda darle la importancia y prioridad a la emergencia hidrológica actualmente más allá de todas las necesidades que estamos atravesando presidente queremos agradecerles este tiempo muy valioso estamos conociendo más de dentro cómo el sector está atravesando esta coyuntura desearle muchos éxitos y como siempre digo esperando que no sea la última entrevista muchas gracias por el espacio un placer compartir con ustedes el siempre excelente muchísimas gracias bien nadie nosotros con esto llegamos al final y lastimosamente tenemos que despedirnos totalmente vamos a encontrarnos a las 20 horas para los que quieran la repetición de este espacio sino a partir de mañana ya salen a las 16 puntualmente en otra edición del foro empresarial PM en este caso edición miércoles va a ser hasta mañana David será hasta mañana muchas gracias por la compañía que tengan un buen resto de jornada chau chau abrí tu cuenta digital en interfisa banco desde donde estés ¡Gracias! Gracias por ver el video.